Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo Llegar lejos a las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Y puedes alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Puedes llegar Quieres llegar Quieres llegar Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar